Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Esperando que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, Compras de Género. Bienvenidas chicas y chicos, ¿por qué no? ¿verdad? Les traigo estas ideas súper bonitas, casuales, hermosas, bellas. Esa blusa, por ejemplo, ese modelo de blusa, viene... Bueno, creo que le puse todos los colores que viene, ustedes ya saben, en la página de Shane. Por supuesto, encuentran todos estos modelitos, están preciosísimos. No se van a arrepentir, de verdad que están hermosísimos. Fíjense que Shane o Sheen tiene muchísimas cosas, muchas de blusas, pero muchas, 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 muy, muy bonitas. Que la verdad te encantan. ¿Por qué? Porque este... Modelitos que... Que se ven bonitos, ¿verdad? Que se ven bonitos. Así que no se pierdan estas ideas, porque están bien, bien pechochas. Así que vean este tipo, pues es como una blusa, ¿no? Bueno, bueno, yo no lo leí bien, 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 pero sí. Este, vean este también. Nunca me he comprado uno de estos. Siempre me gusta verlo, pero nunca me he comprado. Se ve muy bonito, por cierto. Vean qué precioso. Este también es colorido. En estampado floral. Esta blusita, vean, está súper económica, cientos de entregojecitos. Vean este como un yumtsui. Un monopalaxo. Muy, muy pechocho. Mucha variedad, muy bonita, de verdad, casualona, por supuesto, para nuestro día a día. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos ropitas casuales, bonitas, que nos encantan, por supuesto. Así que, chicas, no se pueden perder estas ideas, porque alguna, pues, le puede interesar, claro que sí. Este, por ejemplo, ahorita está haciendo mucho, pero mucho calor, demasiado calor está haciendo ahorita. Entonces, ahorita, como que quedan unas blusitas como de tirantitos, así. Así que, este. Así que dan unas blusitas así como de tirantitos como para el diario, para estar más relax. Porque de verdad que hay demasiado calor. Vean esta blusa, qué hermoso se ve. Bueno, el cuerpo de la que lo modelas también. Sí, porque yo a veces veo las prendas y yo digo, wow, está súper hermoso, pero pues sí, también te la pones tú y dices, ay, Dios, ¿qué le pasó a la blusa? Este, pero sí, lo hago, obviamente, las modelos ahí están súper, wow, wow, wow. Vean, esta es de calavera, vean, camiseta, sí. Vean este igual, como para Pascua. El conejito. Vean este también. Una camiseta ajustada. Vean los hombros igual como los tienen. Vean una de cartas, una camiseta de cartas. Muy, muy bonita, chicas. Así que, muchísimas gracias. Gracias por pasar. ¡Bendiciones!